Saludo, espero que se encuentren muy bien en el marco del proyecto de educación popular llamado Univert. La conexión ha estado muy mala. Hoy vamos a hablar de lo que es una efeméride más de la famosa fiesta navideña. Y por eso es tan importante que analicemos porque históricamente se ha demostrado que es una fiesta totalmente pagana y que todavía hay personas que no conocen de esto lamentablemente, pero que es muy importante. Bueno, voy a tratar de sacar esto adelante porque veo que hay muchas fallas técnicas. Vamos a responder básicamente tres preguntas. La primera, ¿de dónde viene la Navidad? ¿Cómo se alimenta de las fiestas paganas? La segunda, ¿cómo se convierte en la fiesta oficial del catolicismo? ¿Cómo es prohibida en países protestantes? Y la tercera, ¿cómo se configura toda la parafernalia de la Navidad? ¿Cómo se configura el árbol navideño, las galletas, el arquetipo de Santa Claus o del papá? Todo lo que hoy conocemos como Navidad. Bueno, un saludo para Sebastián Restrepo y para Goma. Gracias ahí por la sintonía. Estoy triste porque este tema ameritaba una mejor conexión, pero la fibra óptica está fallando hoy. Creo que la imagen está muy pixelada, se está cayendo la señal, pero la Saturnalia. Esa es la raíz pagana que era una fiesta en honor al dios Saturno, que ustedes saben que también hay un planeta que se llama Saturno. Entonces la Saturnalia es la primera génesis de la Navidad. El católico promedio no habla y no sabe de este tema. Estaba leyendo el testimonio de un sacerdote que se estaba quejando que porque la Navidad se había vuelto pagana, que importaban más los regalos, que la fiesta, que el licor. Pero lo que más risa me daba era que este sacerdote católico no conocía o no conoce. Así fue como empezó la Navidad, pagana. Bueno, está muy mala la señal. A veces me da ganas de hacerlo indiferido porque, no sé, está pésima la señal, no sé qué está pasando. Debe ser también porque hay mucha conexión en este momento en toda parte, no sé, pero está muy mala la señal. Bueno, les contaba que un sacerdote se estaba quejando que porque la Navidad se había convertido en una fiesta del regalo, donde importaba más el licor que la misma fiesta religiosa. Y uno podría decir que ese sacerdote tiene razón, pero que históricamente no tiene razón porque la Navidad empezó siendo una fiesta romana, una fiesta pagana que se fue nutriendo de mitos judíos, de prácticas vikingas, de prácticas germanas, de prácticas neerlandesas. Y así fue como se fue constituyendo todo lo que hoy día se llama la Navidad. Yo lo llamaría como una práctica de eclecticismo cultural o de sincretismo festivo. Eso es la Navidad, un sincretismo. Y por eso causa risa que haya gente que crea que la Navidad es pura y que la Navidad solamente es católica y demás. Entonces hoy vamos a analizar algunas ideas de cómo la Navidad se fue constituyendo. ¿Cómo pasó de ser una fiesta romana y pagana a convertirse en la fiesta oficial católica? ¿En qué momentos de la historia fue prohibida? ¿Por qué fue prohibida? También hablar un poco de cómo se inventan la figura de Santa Claus. ¿En qué época y cómo nace el pesebre? Algo que no tenía la antigua fiesta romana, el pesebre. Un saludo para Arnoldo Aristizabal. Gracias por la sintonía. Lamento mucho que hoy la conexión esté tan mala. Estoy triste porque creí que íbamos a tener una mejor conexión, pero está muy mala. Bueno, vamos a analizar unas ideas básicas de la Navidad. Bueno, este es un... Y dice así... La gente de la agricultura y la cosecha se celebraba del 17 al 23 de diciembre. En ella se acostumbraba a erigir a un rey entre los más pobres que dictaba órdenes a todos. Durante esa época del año, finalizaban las labores agrícolas. Así todos podían celebrar sin problemas. Las restricciones sociales se relajaban un poco. Los esclavos eran temporalmente liberados y tratados como iguales. Incluso había un intercambio de roles, donde los esclavos se comportaban y vestían como los amos y estos como esclavos. La gente apostaba y los excesos no eran socialmente ni mal vistos ni castigados. Las personas de los sectores más desfavorecidos de la sociedad romana iban de casa en casa, cantando a cambio de comida. Esta costumbre se cataloga como la precúricos y canciones. Pero lo más usual era obsequiar, si hincharía, pequeñas figuras hechas de cera o cerámica. La Saturnalia se eliminó del calendario oficial. Sin embargo, muchas de sus costumbres impregnaron celebraciones de la 10 y 8. Número 2, el 25. Bueno, ahí tenemos el primer argumento. La fiesta en honor a Saturno, al dios romano Saturno. Tenía tres características muy interesantes. La primera, que los amos hacían, los esclavos hacían de amos. Había regalos y era entre el 17 y el 23 de diciembre. Ahí nace la Navidad. Y luego, después de las fiestas de Saturno o las Saturnalias, segunda fiesta de la que se pega a la Navidad Católica, que es otra fiesta pagana, que esa sí era el 25 de diciembre. Esta fiesta se llama las Juvenalias. Escuchemos un poco de las Juvenalias. 5 de diciembre se celebraban las Juvenalias. El 25 de diciembre los romanos celebraban las Juvenalias, una festividad pagana con la que festejaban la infancia años ese día. Esta celebración, junto con la del Sol Invictus, era una continuación de la Saturnalia. Número 3, las... Tiene que ver mucho con el tema de la niñez y la juventud. Y aparte de las Juvenalias, también está una tercera celebración de la que se pega la Navidad Católica, que es el tema del gen a la Navidad o de lo que se conoce como... La relación al Sol Invictus también dio origen a la Navidad. Cada 25 de diciembre del calendario juliano, los romanos celebraban el nacimiento del Sol Invicto, Natalis Solis Invicti. Para los romanos, esta festividad significaba el renacimiento del Sol y el trufo de la luz sobre la oscuridad. Esta simbología sería luego traspolada a Jesús, quien es luz del mundo en la concepción del cristianismo. Esta religión entonces estaba floreciendo y los cristianos frecuentaban esta fiesta del paganismo en un inicio. La noche del 24 de diciembre, varias familias se reunían para cenar y vestían para tal ocasión sus mejores ganas. Juntos esperaban el amanecer con cantos, música, baile y fogatas. El solsticio de invierno pagano también era celebrado en otras áreas de Europa, en las que el invierno era mucho más fuerte, solo que con algunas variaciones. Número 4. La celebración pagana... Bien. El Sol Invictus. Miren ustedes que en diferentes mitologías, en diferentes religiones, el Sol ha ocupado un lugar importante. Por ejemplo, Helios en la cultura griega, también Amon-Ra en la cultura egipcia y diferentes culturas antiguas y ancestrales han tenido al Sol como un arquetipo. Entonces miren que estas tres fiestas son mucho más antiguas que la Navidad y la Navidad se nutre de ellas. En algunas se celebra la cosecha, como en la de Saturno, en otras la juventud, en otras el poder del Sol o el Sol Invicto. Entonces, a partir de ahí, también está el tema de los regalos, el tema de los estrenes. Pero miren que todavía no se habla de pesebre. El pesebre no es una construcción del momento pagano. Bueno, cuando se inventan el pesebre, ya el catolicismo se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano, que estaba en decadencia. Y ya después de la decadencia, el Imperio Romano Occidental, pues empieza a predominar el Imperio Bizantino o el Imperio Romano Oriental. pero Constantino es el que más fuerza le da al catolicismo y es por esa misma época de Constantino cuando se empieza a construir la primera idea de lo que sería un pesebre. Entonces, es interesante ver cómo la Navidad mezcla de manera ecléctica y sincrética todo este tipo de celebraciones. Bueno, y ahora también hablemos un poco del Yule, el cuarto precedente de la Navidad Católica. La Navidad del Yule también incluyó en el origen de la Navidad. Este es el equivalente del solsticio invernal para los pueblos germánicos y lo celebraban el día 21 de diciembre, aunque esta fecha varía según la zona. Se originó en Escandinavia. El Yule era considerado un momento para el descanso y el final del año. Al celebrar el solsticio de invierno, se prestaba atención a la luz y el fuego. Era un festival de año nuevo con el que se marcaba la pauta para los meses siguientes. Lo festejaban los vikingos y otros pueblos paganos y lo pasaban con la familia y amigos para celebrar la noche más larga del año. Los animales se sacrificaban en honor a los dioses y buena parte de la abundante carne se tomaba para los banquetes. También brindaban con hidromiel, la bebida predilecta de Odín, el dios de la mitología nórdica. Durante la celebración se acostumbraba a colocar bajo techo un árbol en representación de Yac Dracil, el árbol de la vida, el fresno perene. Después de que cenaban, quemaban el árbol y se colocaban alrededor de la hoquea. Se creía que con las llamas se alejaban los malos espíritus, aseguraban la fertilidad de los campos y la abundancia de las reces. El yule se convirtió en un nombre para Navidad. También resultó ser cristianizado para el siglo X y se mezcló con la Navidad. Todavía se conserva la práctica de quemar un gran tronco en Gran Bretaña y varios países escandinavos. Actualmente se prepara un tronco dulce con la apariencia del tronco. Número 5, el yule tuvo un giro aterradoramente escalofriante en Alemania. Bueno, el yule. Ya vimos que la Navidad católica tiene herencias romanas, también tienen herencias germanas, herencias vikingas y entre ellas está el yule, que es ya desde el siglo X de la era cristiana. Bueno, un saludo para Cristian Monterrosa desde Medellín hasta Montelíbano, Córdoba y también para el Alayx. Bueno, y qué bueno que menciona la cultura celta, que esa también influye bastante en la tradición del Halloween, que en estos días también luego está hablando. Bueno, esa es la otra característica del yule. En los países nórdicos, esta festividad, no obstante, tomó un giro bastante aterrador en Alemania y es que los creyentes del dios pagano Odín comenzaban a insultarse y a decirse quién de ellos tendría la posibilidad de sobrevivir al fuego del infierno. Esto lo hacían porque tenían la convicción de que el dios los observaba desde el cielo. En los lugares ubicados más al norte de Europa, esta celebración estaba vinculada con una fiesta de los muertos en la que se hacía una cacería salvaje. Y es que Odín y otras divinidades guiaban a los difuntos y demonios para que cruzaran los cielos en una ruidosa procesión que derivaba en una salvaje cacería de almas. Número 6, en un principio hubo dos concepciones de la Navidad. Por un lado, estaban los que asistían a las iglesias el 25 de diciembre, encendían velas y celebraban la natividad de Jesús solemnemente, con himnos y cantos que con el tiempo se transformarían en los populares villancicos, solo que no tan ligados a lo religioso. Por otro lado, estaban la celebración al estilo pagano, con bullicio, alcohol y otros excesos. Número 7, la tradición del pesebre se remonta al año... Antes de discutir el tema del pesebre, también quiero que hablemos un poco de esas dos concepciones de la Navidad. Miren que en nuestra época todavía se ven ambas tradiciones. Hay familias que por ejemplo rezan o que piden deseos y lo hacen sobre todo a la medianoche cuando ya va a empezar el 25 de diciembre y gran parte de las familias adoptan la otra concepción de la Navidad que es la fiesta, la música, el licor, el baile y todo lo demás. Bien, por aquí también le mando un saludo a Ella Likes, bueno, a Cristian Monterra no se le haya saludado, lo mismo que a Arnoldo Aristizabal, a Goma y a Sebastián Restrepo. Listo. Ahora sí, hablemos del año 400, de la era cristiana. Miren que es la misma época de los Constantinos, es la misma época en donde el catolicismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, que ya estaba en decadencia, pero que todavía tenía algo de poder. Bueno, sobre el tema del Papá Noel, ahorita lo vamos a tocar, que ese es más reciente, es una invención neerlandesa, pero para esta época del año 400 todavía no existía el Papá Noel, pero la tradición del pesebre se remonta al año 400 después de la era cristiana. De ese sí podemos decir que claramente es lo más católico que uno podría encontrar en la Navidad, porque lo anterior era cultos a dioses romanos como Saturno, el Yule también es más relacionado con la mitología nórdica, también algunas herencias de los celtas, pero yo me atrevería a decir que este tema de la tradición del pesebre sí es lo más católico sin dejar de ser romano, es muy católico el tema del pesebre y eso sí tiene que ver con que el cristianismo haya dejado de ser una secta perseguida por el imperio romano a convertirse en la secta y en la religión oficial del imperio romano precisamente en la época de Constantino miren este testimonio que tengo para compartirles 400 después de Cristo esta tradición tiene su origen en el momento en el que el Papa Sixto III mandó a construir un pesebre en Roma en el año miren Sixto III el Papa miren que ahí uno sí podría decir que eso no se lo robaron o sea que eso sí es de la Navidad católica 400 después de Cristo la intención era mostrar la historia del nacimiento de Jesús para el siglo XVIII se fabricaban artesanalmente estos pesebres de toda Europa el único territorio en el que tardó más en tomarse como tradición fue el británico número 8 en la Inglaterra medieval la Navidad significó una celebración excesiva durante 12 días los ingleses de la Edad Media se divertían a granel las fiestas alcanzaban el 6 de enero tanto ricos como pobres comenzaban a preparar la ocasión en 1038 es cuando se registra propiamente el nombre Navidad Misa de Cristo en Inglaterra en líneas generales se conmemoraba el nacimiento de Cristo con desfiles y se caracterizaban por continuar algunas costumbres de la Saturnalia el Yule entre otras festividades paganas por ejemplo un señor del desgobierno se encargaba de dirigir esas bulliciosas celebraciones a veces ordenaba juegos de Navidad realmente rudos asimismo en las universidades escogía al Rey de la Navidad o Rey de los Frijoles el cual gobernaría a sus compañeros durante la época de Navidad de igual forma se hacían obras de teatro había música se entregaban regalos y se encendían muchas velas y fogatas en estas fiestas comían cabezas de jabalí debidamente decoradas en ocasiones bañadas con un bracote caliente con cerveza extra fuerte con miel y canela enriquecida con brandy obviamente había cabida para las borracheras que era algo fundamental en estas fiestas los ingleses decoraban sus casas con el follaje de invierno disponible número 9 sobre este tema de los ingleses medievales es muy interesante porque esto ayuda a refutar la idea de esta anécdota que les contaba al inicio del video que en Facebook había un sacerdote católico quejándose porque supuestamente se había perdido la religiosidad de la navidad y parece que ese sacerdote no estudia historia y que no sabe que la navidad también ha mantenido en diferentes momentos de la historia ese paganismo esa celebración con excesos con licores con escándalos y que eso hasta en la edad media se vio en países como Inglaterra en una época en la que todavía no existía el protestantismo por ejemplo ya más adelante veremos que hay ciertos momentos en donde Inglaterra pues termina prohibiendo la navidad por algunas épocas pero en ese contexto la navidad siempre ha sido esa mezcla entre lo llamado sacro y lo llamado pagano y por eso es interesante recuperar esa celebración bueno ahora sí quiero que hablemos de qué pasó en Inglaterra en el siglo 17 de la era cristiana con ese tema de la navidad en el siglo 17 las navidades fueron suspendidas en Inglaterra debido a los rasgos paganos a que la fecha del nacimiento de Jesús no era mencionada en la Biblia los puritanos prohibieron el festival en 1644 incluso consideraron que celebrar la misa de navidad era ilegal eso trajo consigo una serie de disturbios que contribuyeron para que la guerra civil inglesa se avivara la gente exigía el regreso de las fiestas sólo cuando Carlos II se convirtió en rey se canceló la prohibición aunque volvió con ciertas moderaciones número 10 la navidad no está en la Biblia entonces por eso se prohibió en Inglaterra en ese momento del siglo XVII mire que ahí se veía de una la herencia de lo que era el naciente luteranismo el protestantismo que se empezaba a regar por esta serie de reinos porque realmente no eran países eran reinos el reino de Inglaterra y acá es en donde se ve que la navidad también tuvo esa pugna de esto no es sacro esto es pagano esto no está en la Biblia y es interesante que ese tipo de sacerdotes que se quejan en este momento se den cuenta que por mucho que ellos quieran la navidad no puede desprenderse del yule no puede desprenderse de la Saturnalia no puede desprenderse de aquellos elementos festivos que ellos consideran entre comillas paganos bueno hay otro tema bien interesante aquí que quiero que hablemos y es cómo se va estructurando la costumbre navideña en estos diferentes reinos de lo que conocemos como el antiguo régimen o antes de la revolución francesa es la costumbre navideña de besarse bajo el muérdago proviene de los grecos ah bueno el beso esto lamentablemente se perdió lo de besarse bajo el muérdago escandinava la tradición de besarse bajo un muérdago tiene dos procedencias una de ellas tiene que ver con que los antiguos grecos concebían que además de fomentar la vida y la fertilidad el muérdago tenía el poder de conciliar cuando familiares amigos o parejas discutían por alguna razón cuando bueno como una forma de terapia de pareja bueno yo le digo el muérdano pero es el muérdago besarse bajo el muérdago decidían hacer las paces la reconciliación sencillaba con un beso bajo el muérdago en tanto en la mitología escandinava el muérdago se le rendía honor dándose un beso debajo de él la historia tiene su génesis cuando la diosa Frigg estaba llorando desconsoladamente debido a que Loki provocó la muerte de Valtr el hijo de la diosa con una flecha de muérdago las lágrimas de Frigg se convirtieron en las vallas blancas del muérdago los dioses comparecidos resucitaron a Valtr tras ese suceso la diosa declaró que esta era la planta del amor y la paz estableció que aquellas personas que tuvieran alguna pelea tenían que olvidar esa discordia si ante ellos había un muérdago y tendrían que rendir el honor con un beso y un abrazo número 11 los ingleses convirtieron en tradición el beso debajo del muérdago ahora bien los responsables de hacer ese ritual una tradición romántica en Navidad fueron los ingleses del siglo XVIII ellos decoraban la planta con lazos y se colgaban del techo debajo del muérdago una chica se colocaba para recibir todos los besos de los chicos fuesen de amistad o amor y no podía rechazar ninguno cada chico que besaba pensar de amor bueno eso se ve en Inglaterra eso aquí no se ve y lamentable porque eso sí me parece interesante o sea el beso como esa forma de amistad de amor de pareja de reconciliación lástima que eso no se haga aquí aquí lo que se acostumbra es el besito del buen año que ya casi ni se da hubo una época en donde hasta la gente desconocida le daba a uno el feliz año o el besito de feliz año eso ya no se ve ya la gente es más distante antes había más bulla antes había pólvora y el tema de la pólvora no me afecta porque me molesta muchísimo la pólvora y eso es algo positivo que ya no hay tanta pólvora en estas navidades y sobre todo el fin de año que era el día que había más pólvora ya no hay tanta pólvora como antes eso me gusta bueno vamos a hablar un poco más de este tema de Inglaterra número 12 el muérdago solía usarse para perdonar a los criminales la asociación más frecuente que se ha hecho con el muérdago tiene que ver con los besos y los abrazos sin embargo existe un origen turbio los líderes religiosos de Inglaterra llegaron a prohibirlo por el hecho de que los ruidas lo concebían como un símbolo de amistad un tiempo después en Reino Unido la iglesia Minster de York empezó con una celebración muy peculiar un servicio de muérdago especial para cada invierno al cual acudían los delincuentes de la ciudad con su ramita de muérdago para que se les perdonaran sus fechorías esto de acuerdo con lo que reseña el sitio de información de viajes al parecer declaraban libertad pública y universal perdón y liberación de todo tipo de personas interiores y malvadas en las puertas de la catedral el símbolo navideño de muérdago en las iglesias hoy puede haberse puesto en los altares durante la temporada navideña número 13 el árbol de navidad se convirtió en un símbolo universal gracias a Alemania Alemania o sea miren vamos a ir reconstruyendo el análisis tiene elementos vikingos elementos celtas elementos romanos elementos germanos porque igual recordemos que Alemania no existía como país hasta el siglo XIX entonces de pronto más que llamarlo alemán llamémoslo germano el árbol navideño es un invento germano es una mezcla de culturas entre germanos vikingos romanos el mito judío que de ahí viene Jesús del mito judío entonces es una mezcla de culturas la navidad es un híbrido es un sincretismo es un eclecticismo como lo quieran llamar pero no es algo puro y esencialista como lo quieren vender algunos creyentes de acuerdo con muchos historiadores los alemanes fueron los primeros en decorar el árbol de navidad una evolución de la decoración de ramas con hojas perenes cruzaban en las fiestas paganas aunque otros apoyan versiones de países como Letonia y Estonia los cuales dicen tener esa primacía los alemanes tienen una versión a la que denominaron el talebaum un abeto adornado con velas y regalos las luces de las velas representan a Cristo desde el cristianismo y al sol invictus desde el paganismo eso se volvió una tradición y se difundió por el resto de Europa América popularizaron el árbol de navidad aunque el árbol de navidad tiene su génesis en Alemania fueron la reina Victoria y el príncipe Alberto quienes entre 1840 y 1850 lo popularizaron en Gran Bretaña y por su gran influencia luego en el resto del mundo la madre de la reina desde pequeña conocía la costumbre por el hecho de ser alemana sin embargo entre los británicos no era tradición decorar un árbol entero hasta que en 1848 se publicó un dibujo de la familia real haciendo su celebración navideña en el castillo de Windsor alrededor de un árbol decorado la publicación la hizo el ilustre London News en ella se detallaba que el árbol tenía adornos velas y dulces God is Lady's Book publicó la misma ilustración tiempo después en Estados Unidos aunque omitiendo ciertos detalles para hacer que la imagen tuviese un aire más estadounidense a Victoria le quitaron la tiana mientras que Alberto el bigote tras la circulación de la publicación los estadounidenses hicieron suya esta tradición número 2 más claro no canta un gallo bueno ya ya hemos hablado de los romanos de los vikingos de los germanos ahora el imperio británico fue el que hizo que esta práctica germana del árbol navideño se convirtiera en una práctica mundial y claro se metieron en su antigua colonia de Estados Unidos y así fue llegando el árbol navideño a nuestros territorios latinoamericanos entonces miren el tema de la navidad es muy interesante para estudiarlo históricamente porque tiene raíces de un montón de culturas y cada cultura le va poniendo su característica parafernalia por llamarlo de alguna manera bueno vamos a seguir hablando del tema del árbol o sea como el árbol se sigue masificando en todo el mundo como elemento navideño 15 el árbol se convierte en una costumbre navideña del cristianismo sobre esto existen muchas leyendas una se le atribuye a bonifacio el famoso monje benedictino que en el siglo 8 realizó en alemania su destacada labor misionera según el doctor dominic wilson de la universidad de sydney la historia común dice que se encontró con algunos nativos alemanes que realizaban algunos sacrificios frente a un poderoso roble los robles eran sagrados para el dios tor resulta que bonifacio derribó el roble con una hecha para evitar la idolatría los paganos esperaban un castigo para él por parte del dios pero esto nunca sucedió la leyenda además expone que en el árbol caído nació un abeto y eso convirtió a este árbol en un símbolo del cristianismo porque representaba la vida eterna en palabras de wilson eso se convirtió en un símbolo de cristo al tener forma triangular representa la trinidad y de ahí surgió la idea de que el árbol debería ser un símbolo de cristo y la nueva vida a partir de entonces la gente comenzó a talar los abetos para llevarlos a casa número 10 este tema de la analogía con la trinidad de cómo el árbol se va cristianizando después de haber sido algo más anglosajón más germano es muy interesante lo que Michel Foucault llamaba en su libro las palabras y las cosas la episteme la semejanza que era algo que se veía bastante en la edad media antes del paradigma de la representación cartesiana antes de la ciencia natural como paradigma del resto de las ciencias antes del estructuralismo y de todo lo que conocemos a partir del siglo XX antes de todo eso existía la episteme de la semejanza como algo dominante pero en este tema del árbol navideño pesa muchísimo la episteme de la semejanza lo que Levis Tross el antropólogo llama el mitema que es también esa unidad que se puede analizar de manera formal el mitema es muy importante para comprender cómo se constituye el árbol navideño por aquí llega un comentario de Arnoldo Aristizabal que bien que aún está en línea sí por fortuna en los últimos 15 minutos hemos mejorado un poco la conexión porque los primeros 15 minutos del video estaba muy mala la conexión por fortuna en este momento está normalizado y esperemos que en este pedazo que nos falta del video no tengamos más problemas de conexión bueno volviendo al tema del árbol navideño es muy interesante cómo existe ese proceso de semejanza que es tan importante en la mitología en la religión en las prácticas chamánicas y eso como les decía ahora Michel Foucault lo describe muy bien en lo que él llama la episteme de la semejanza entonces encuentra una semejanza entre el árbol y la trinidad en la que creen los cristianos y entonces es muy interesante analizar todo esto 16 Edward H. Johnson fue el primero en colocar luces eléctricas al árbol de navidad Edward H. Johnson creó unos 80 focos pequeños de color rojo blanco y azul y el 22 de diciembre de 1882 en su casa de Nueva York iluminó por primera vez un árbol de navidad con luces eléctricas seguidamente General Electric empezó a comercializar el invento y esto se fue haciendo cada vez más popular número 10 miren no podía faltar el invento y el aporte a la navidad de los gringos o sea el tema de las luces o sea que el arbolito tenga iluminación que vamos a ver alumbrados miren esto no es de Constantino esto no es de los romanos esto no es de los británicos esto no es de los neerlandeses esto es de un gringo que fue el primero que inventa este tema de darle lucecitas al árbol navideño entonces miren que montón de culturas confluyen para constituir lo que hoy día llamamos navidad 7 la tradición cristiana de los regalos de navidad está basada en un hecho bíblico en el evangelio de mateo se menciona la estrella de belén cuando narra el nacimiento de jesús y la visita de los reyes macos estos le llevaron al niño regalos muy significativos incienso oro y mierda así honraban al niño jesús y reconocían su divinidad cuando los cristianos absorben las celebraciones paganas para transformarlas toman los regalos que se daban en estas fiestas pero el basamento religioso está en los presentes que los reyes le dieron al niño así que bien hacer ver que estas fechas sirven también para que le hagamos regalos al niño jesús número 10 claro este tema de los mitos del niño jesús y este asunto de lo que comentan aquí el compañero james maxwell los judíos lo del hanuca claro ya ya hemos hablado de la saturnalia pero claro que el hanuca también es muy importante y no se puede negar que estos mitos judíos también aportan bastante a este eclecticismo a este sincretismo llamado navidad es correcto bueno y ahora leemos un poco de los villancicos de donde vienen y como se van convirtiendo en parte de la fiesta navideña los villancicos a veces derribaban puertas y exigían comida y bebida a pesar de que actualmente el ir de puerta en puerta cantando villancicos resulta una actividad de apariencia inofensiva en la década de 1700 fue una práctica que ponía en riesgo muchas minas de acuerdo con lo que relató el historiador Thomas Christensen la gente que cantaba villancicos a las puertas de las casas exigía muchas veces con violencia comida y bebidas a los residentes los actos de los guasaliers como también se les conoce a los cantantes de villancicos derivaban en violaciones y llegaron incluso a destruir propiedades esto sucedía en parte porque estaban embriagados hemos venido aquí para reclamar nuestro derecho y si no abres la puerta la dejaremos tirada en el suelo cantaban esa ola de violencia hizo que más adelante un ministro arremetiera contra la práctica de la navidad sus acusaciones se fundamentaban en que la navidad conducía a la gente a acciones de violencia desemprego y fornicación número 10 miren que si usted hace un análisis filológico del concepto de villancico es como un diminutivo entonces es como unos villanos pequeños que cantan y en este caso la gente de bien los llamaría vándalos son vándalos que llegan a cantar y piden comida y bebida y si no se les da hacen disturbios se hacen daños miren que interesante historia que muchas veces la historia oficial no cuenta por aquí llega un comentario de Arnoldo Arisizal que dice interesante sería hacer más énfasis en el traslado de estas fiestas a la historia de América Latina si por supuesto y por eso les decía yo que esto tiene elementos judíos elementos vikingos celtas elementos romanos elementos británicos elementos gringos y acá en América Latina heredamos todo eso pero eso hace parte también de un proceso eurocéntrico y anglocéntrico miren que esto no llega directamente a Israel sino que es el eurocentrismo y el anglocentrismo los que van trayendo estas tradiciones y ahorita cuando hablemos del tema de papá noel van a notar ustedes que ahí es cuando más se nota ese anglocentrismo que inicialmente era un eurocentrismo en nuestra América Latina 9 la historia que se narra en los villancicos sobre el buen rey Wenceslau es aterradoramente real existe un villancico popular llamado Good King Wenceslas y narra la historia de un rey que desafía una tormenta de nieve para prestar ayuda a un pobre campesino en la fiesta de Esteban celebrada el 26 de diciembre Wenceslau I nació en el año 907 después de Cristo y era hijo de Wenceslau I luego de la muerte del progenitor la madre se encargó de criarlo para el año 935 y mientras rezaba fue apuñalado repentinamente con una lanza y después descuartizado frente a una iglesia este tema del Wenceslau también es muy interesante porque ahí podemos ver el tema de la monarquía que era algo muy importante en el antiguo régimen ustedes saben que con la revolución francesa se cae el antiguo régimen se cae la monarquía la aristocracia el clero y la burguesía se vuelve la nueva clase dominante pero en este tema de la construcción histórica de la navidad podemos ver que no es lo mismo a que le suceda a un plebeyo o alguien que no sea parte de la monarquía a que le suceda a un rey entonces también hay que mirar esa parte ahí el tema de la llamada filosofía ius naturalista y el poder que tiene ahí un monarca bueno el tema del cascanueces también es bien interesante porque es un cuento que sorprende y que a la vez es espeluznante como se vincula el tema del cascanueces a la navidad sorprendentemente espeluznante la narrativa está basada en el ballet del cascanueces y tiene su base en un cuento de la autora alemana Eta Hoffman el cascanueces y el rey ratón publicado en 1816 la historia creada por Hoffman describe a Murray una pequeña de solo siete años que al ver que su cascanueces cobra vida termina cortándose un brazo cuando la niña está en proceso de recuperación su padrino le cuenta la historia de un hombre que tenía la fealdad de un cascanueces y al cual una reina sin corazón maldijo Murray por decisión propia y sin darle importancia a su fealdad al año siguiente se casa con él en el reino de las muñecas hay opiniones que expresan que lo terrorífico es que se trata de una niña de solo ocho años contrayendo matrimonio número 21 San Nicolás bueno antes de hablar de San Nicolás bueno eso ahí lo llamaríamos hoy día pedofilia que una niña de ocho años se case con alguien bastante viejo o así sea adulto pero es extraño y eso también hace parte de la historia la historia en donde no existía ni infancia ni adolescencia recuerden ustedes que gracias a la obra de autores como Jean-Philippe Arié vemos que la infancia y la adolescencia son inventos modernos o sea que en la edad media por ejemplo o en el antiguo régimen no existía la infancia y la adolescencia o sea las personas que hoy día llamamos infantes eran adultos en miniatura y por eso era normal que casaran a una niña de doce años a una niña de diez años era normal que un niño de seis años fuera emperador o fuera faraón porque no existía un concepto de la niñez como lo entendemos en la modernidad bueno ahora sí hablemos un poco de San Nicolás que la historia dice que realmente San Nicolás sí existió y que fue la historia un obispo turco vamos a escuchar un poco de la historia de San Nicolás y cómo se vincula con el espíritu navideño y con la tradición de la fiesta navideña Nicolás sí existió y fue un obispo turco Nicolás de Bar y fue un obispo cristiano de origen turco que nació aproximadamente en el año doscientos ochenta después de Cristo mucho ojo con esta fecha mire antes de que existiera el pesebre recuerden que el pesebre es más o menos del año cuatrocientos de la era cristiana y este nació en el año doscientos ochenta antes de Cristo es decir cuando todavía el catolicismo no era una religión dominante por el contrario el catolicismo era una secta perseguida en algunos momentos del imperio romano entonces miren este tema de San Nicolás también es muy interesante San Nicolás como luego fue llamado regaló la riqueza que poseía ayudó a pobres y enfermos mientras viajaba por los campos mejor dicho San Nicolás era nómada porque era alguien que regalaba aquí llevamos más de mil doscientos regalos para ustedes no mentira es un regalo mutuo porque ustedes también nos regalan conocimiento pero San Nicolás huyese pasado el examen de admisión de la universidad nómada porque era alguien que daba incondicionalmente y que ayudaba a las personas más necesitadas la gente lo consideraba un santo en una ocasión un grupo de marineros aseguraron ser salvados por él cuando estaban en alta mar y una tormenta terrible los azotaba ellos pidieron a Dios que lo salvara por las oraciones de San Nicolás también se cuenta que el obispo turco oró vehemente a Dios para que salvara un grupo de niños que fue herido con un cuchillo por un criminal es por eso que empezó a ser conocido como el protector tanto de viajeros y niños como de los marineros número 22 bajar por la chimenea se relaciona con leyenda sobrenatural bueno antes de hablar de este tema de bajar por la chimenea yo sí quiero recalcar que San Nicolás tiene una fama antes del teocentrismo entonces este tipo de personajes sí son admirables porque son aquellos que son capaces de dar la vida por su prójimo y que no le tocó la etapa dominante de su religión sino que le tocó la etapa cuando su religión era una secta perseguida bueno ahora sí hablemos del tema de cómo el bajar por la chimenea se relaciona con leyendas sobrenaturales en el marco de la historia de la navidad cuando se habla de un hombre bajando por una chimenea solemos pensar solo en Santa Claus sin embargo en cientos de leyendas de Europa se describen a criaturas maliciosamente sobrenaturales que usan las chimeneas para colarse en las casas las leyendas escocesas e inglesas describen a un espíritu doméstico que se antojo entraba y salía por las noches de los hogares ese cuento de los tres cerditos en donde el lobo feroz se mete por la chimenea y se quema el trasero a mí me recuerda también eso de que ese invento de Santa Claus que se mete por la chimenea y ese cuento también de alguna manera hace una parodia de pronto sin quererlo de ese mito a través a través de las chimeneas incluso en la edad media se concebía la idea de que las bucas también usaban las chimeneas para acceder a las casas bueno más fácil por ahí más fácil el cuento de los tres cerditos es una aplicación de ese invasor maligno que se mete por la chimenea porque si hablamos de arquetipos del mal arquetipos del bien en ese sentido el lobo es un arquetipo del mal según la mitología y la narrativa dominante ahí hay un anacronismo porque de cierta manera Estados Unidos no existía todavía eran las 13 colonias británicas entonces ahí de pronto es un tema lingüístico pero ahí hay un anacronismo o sea realmente eso no era Estados Unidos era simplemente unas colonias británicas y así como se prohibió en Inglaterra y en Reino Unido pues también se iba a prohibir en Estados Unidos que era una colonia radicales de Cromwell se imponían cinco chelines de multa a quienes no acataran la prohibición en cambio en Jamestown la Navidad fue disfrutada sin incidentes las costumbres inglesas en Estados Unidos cayeron en desgracia una vez que finalizó la revolución americana dentro de esas costumbres estuvo la Navidad y solo hasta el 26 de julio de 1870 logró ser declarada feriado federal en territorio estadounidense entonces la clase media estadounidense empezaría una especie de tradición para trasladar la celebración a los hogares y hacerla más familiar número 24 la Navidad fue reinventada en Estados Unidos gracias a Washington Irving los estadounidenses comenzaron a aceptar la Navidad en el siglo XIX pero no solo eso también le cambiaron ese aspecto de carnaval estridente la convirtieron en una celebración más familiar que abrazaba la paz y la nostalgia miren hasta en eso somos gringos o sea tenemos una Navidad en este momento muy parecida a la que impuso Washington en los Estados Unidos que ahí sí eran Estados Unidos porque ya se habían independizado de Gran Bretaña y miren que en este momento la Navidad ya no es el bullicio de hace 10, 20, 30 años sino que la Navidad ya es más como bueno vamos a hacer un zancochito en algunos hogares ponen musiquita en otros hogares ponen música suave vamos a cenar vamos a reunirnos entonces miren que ese espíritu navideño se ve cada vez más acentuado en nuestros contextos ante el inicio del siglo XIX el contexto estadounidense era de total agitación debido a la alta tasa del desempleo dentro de las clases desencantadas por la situación surgían pandillas que originaban los conflictos generados durante la temporada navideña en 1828 y como respuesta a un motín de Navidad fue instituida la primera fuerza policial de la ciudad de Nueva York la ciudad cambiante y desarrollada eso hizo que los miembros de las clases concibieran la posibilidad de cambiar en Estados Unidos la manera en la que celebraban la Navidad el reconocido Washington Irwin es el autor de una serie de relatos sobre la celebración de la Navidad en una casa señorial inglesa y en ello se presenta un escudero que hizo a los campesinos una invitación para que pasaran las vacaciones en su casa tanto el escudero como los campesinos supieron mezclarse sin problemas y a través de eso es fácil percibir que para Irwin la Navidad era una época para dejar de lado las diferencias y vivir en paz esta concepción de Washington Irving es muy interesante porque yo he notado que muchas personas de mi círculo social también vislumbran la Navidad como una posibilidad de reflexión de compañía con la familia de paz de tranquilidad no de tirar pólvora y poner música a todo volumen y emborracharse y bueno y en épocas de difícil economía pues es entendible que se prefiera esta Navidad a la otra a la despilfarradora número 25 Santa Claus en Iboves sin Nicolás bueno por eso ahorita les dije que le pusieran mucho cuidado a la figura de San Nicolás que es una figura bastante vieja pero que ayuda a inventar un nuevo arquetipo que es el Santa Claus o el Papá Noel para el habla hispana el Santa Claus o el Papá Noel es una episteme de la semejanza de San Nicolás como lo llamaría Michel Foucault es una episteme de la semejanza entonces así como se pinta a San Nicolás como un viejito barbado bonachón así también pinta el Papá Noel Cabo Santa Claus se origina del holandés sin Nicolás es igual a tener como abreviatura sin perclás de donde originó propiamente el término que se maneja bueno y ese es Sir Nicolás o sea es neerlandés ese era el elemento que le faltaba porque miren hay elementos judíos elementos romanos elementos celtas elementos germanos vikingos británicos estadounidenses pero faltaba el elemento neerlandés y de ahí sale Papá Noel en muchos países junto con otras variantes por ejemplo San Nicolás y Papá Noel número 26 el personaje Santa Claus apareció por primera vez en un poema de 1892 1892 el invento de Papá Noel 400 de la era cristiana en el año 400 de la era cristiana aparece el pesebre entonces miren la navidad se ha ido construyendo como un fenómeno ecléctico y sincrético que en cada momento histórico y según la cultura se van incursionando y se van incorporando factores para hacer lo que hoy día llamamos la navidad el poema se tituló Anacond of a visit from San Nicolás relato de una visita de San Nicolás que actualmente se conoce por su primera línea que dice was the night before Christmas era la noche antes de navidad su autor fue el ministro episcopal Clement Clark Moore profesor de literatura grega y oriental él transformaría el concepto de la navidad gracias a su imaginación y la creación de un emblemático personaje Santa Claus se describe en el poema como un hombre muy alegre que va volando de una casa a otra para entregar juguetes este poema centraría la celebración de la navidad en la familia número 27 Clement Clark Moore creó Santa Claus basándose en dos legendarias figuras históricas Santa Claus está inspirado en San Nicolás el obispo del siglo IV y en la versión holandesa de este Sinterklaas que también derivaba de Odin esta deidad pagana volaba en un caballo de ocho patas pero Moore hizo una imagen de Santa distinta a la que conocemos lo creó como un enano con vestimenta americana con una pipa un saco de juguetes que daría a los niños el famoso trineo volador impulsado por ocho renos a los que les colocó nombres también es decir es una mezcla de un antiguo obispo turco con una visión neerlandesa y luego con una adaptación gringa eso es Santa Claus o Papa Noel depuró la imagen de Santa Claus a liberarlo de la compañía de una especie de demonio un personaje bastante bizarro que siempre iba detrás de San Nicolás y que atemorizaba a los niños número 28 Krampus era el acompañante de Santa Claus que atemorizaba bueno ese Krampus es el arquetipo del mal siguiendo en la aplicación de psicología profunda y los conceptos de Jung así como existe el dios y el diablo también existe el antagónico de Santa Claus o de Papa Noel que es Krampus pero ese Krampus que atemoriza a la niñez difícilmente aquí en Latinoamérica se adopta aquí en Latinoamérica se adopta es el Papa Noel pero no el arquetipo del mal otra cosa interesante sobre todo por lo que decía el compañero de Latinoamérica que en Latinoamérica no se le da importancia al Krampus murizaba a los niños ese personaje Krampus tenía cuernos pesuñas y pola que aparecían en ilustraciones europeas ese Krampus no es otra cosa que un monstruo teratomorfico muy parecido al diablo al diablo medieval con cachos y con cola como una parodia del antiguo macho cabrío entonces así lo veo yo como un elemento mitológico muy interesante según la leyenda él acompañaba a Santa Claus cada diciembre para ocuparse de los niños que se habían portado mal mientras que Santa se ocupaba de los que se habían portado bien los niños se espantaban solo de pensar en Krampus cuyos orígenes parecen ser precristianos en varias ciudades alpinas se celebra estoy de acuerdo con esa hipótesis o sea son orígenes precristianos porque miren que si ustedes analizan los dioses del antiguo Egipto son dioses teratomórficos es decir que tienen elementos de animales entonces son unas mezclas como antropocéntricas y antropomórficas y también con animales por ejemplo lo que conocemos también en la mitología griega los elementos que le dan al unicornio o que le dan a Horus son serpientes halcones toros y de ahí viene también el tema del diablo con cachos y con cola como dándole ese carácter ritual a los animales entonces no me parece descabellada esa hipótesis de decir que eso viene desde la época precristiana en el Krampus Love un desfile donde un grupo de jóvenes se disfraza del personaje para asustar a los niños hay tarjetas de navidad llamadas que están dedicadas al personaje número 29 el Santa Claus vestido de rojo se inmortalizó en 1881 la versión del Santa Claus que conocemos se inmortalizó en 1881 fue en ese año que empezó a describirse como un hombre de barba blanca vestido de rojo Tomás Nast un caricaturista político creó una imagen del viejo San Nicolás basándose en el poema de Moore cada año Nast reinventaba la imagen de Santa y le agregó detalles como que vivía en el pueblo no cambiando hasta el siglo XIX número 30 la leche miren es una mezcla de San Nicolás de una tradición neerlandesa también y de un poema de Moore miren que es una construcción totalmente híbrida sincrética bueno y el tema de la leche y las galletas otro asunto que también es nuevo en la navidad y que también se construye en Estados Unidos galletas comenzaron como un ritual de la gran depresión de Estados Unidos alrededor del mundo hay muchos sitios en los que se deja galletas y leche para Santa Claus pero esta tradición se popularizó gracias a la gran depresión la práctica nace porque los padres querían mostrar a los hijos la importancia de ser agradecido en medio de aquella complicada situación económica que posiblemente hubiera podido también afectar al icónico personaje de barba blanca y vestimenta roja por eso se le dejaban las galletas y el vaso de leche y así también se les enseñaba que dar era tan bueno como recibir número 31 el colgar calcetines de navidad puede estar relacionado con una leyenda sobre la pobreza esta costumbre de llenar medias con golosinas de navidad tiene su génesis en una historia sombría de pobreza y enfermedad la tradición está asociada con la historia en la que Santa Claus escuchó cuando un anciano se lamentaba amargamente porque no tenía el dinero para los dotes de ninguna de sus tres hijas por lo que no podían casarse y el camino que les quedaba para conseguir el dinero era prostituirse ante aquel lamento Santa Claus quedó conmovido y decidió colarse por la noche en la casa de aquel anciano las tres hijas dejaron tres medias colgadas en la chimera